Hablas de una empresa que vale literal un país o varios ¿Cómo llegas? Si Grupo Alibaba fuera un país Sería la treceava economía más rica del mundo O sea, una empresa es el treceavo país 1.3 trillion dollars Fuck, ok Sí, es lo que vale la empresa Pero a ver, entonces Yo, pues sí, o sea, me he hecho la maestría Y la maestría lo que yo quería entender era, a ver ¿Cómo le hace un país? O sea, China está cerrado Nadie está vendiendo nada Solamente están comerciando internamente Y de repente, en el 2001 Entra China a la Organización Mundial del Comercio ¿Sabes cuál fue el último país Que aprobó la entrada de China a la OMC En el 2001? No, México O sea, Estados Unidos nos tuvo que hacer manita de puerco Para que dejáramos entrar O para que firmáramos la entrada de China a la OMC Evidentemente a México era el que A menos le convenía que China entrara Porque todos los negocios que hacíamos México y Estados Unidos Sabíamos que los americanos se irían a China Y dicho y hecho Entra China a la OMC Y el business se va para China Y entonces Yo lo que quería entender era, a ver Hubo una plataforma digital Que visibilizó Las fábricas chinas Todo lo que se podía fabricar en China Pues cómo nos hubiéramos enterado Afuera en el mundo ¿Qué podía hacer China Si no hubiera habido una plataforma digital Que le dio visibilidad a esos productos? Y eso fue alibaba.com Entonces me empecé a obsesionar Y dije, a ver Si tú eres un país cerrado Y te abres a las exportaciones Necesitas diversificar tus exportaciones Porque cuando diversificas tus exportaciones Tienes más clientes Cuando tienes más clientes Tus precios incrementan Cuando incrementan tus precios Incrementan tus márgenes Cuando tienes mejores márgenes Pagas mejores salarios Inviertes en investigación y desarrollo Creas productos con valor agregado Creces una economía Y entonces creas un círculo virtuoso De crecimiento económico y desarrollo social Entonces, justo como mi momento En el que dije Esto es lo que está pasando en China Diversificación de mercados Incremento de precios Mejores márgenes Inversión en investigación y desarrollo Inversión en mejores salarios Crear productos con mayor valor agregado Los productos con mayor valor agregado ¿Qué crees? Tienen mejores márgenes Y entonces, esos márgenes Te ayudan a invertir más Y pagar mejores salarios Y empiezas a crecer Y entonces, de repente Volteas a ver Y China, el barato China, el chafa Tiene una hora de manufactura Que es 35% más cara Que la hora de manufactura en México Y China ya no es la fábrica De cosas baratas en el mundo Ahora China es el que crea innovación El que crea productos nuevos El que tiene los insumos El que tiene las tierras raras Con las que hacemos Los coches eléctricos Y los radares Y China, entonces, ahora Tiene BYD La empresa de movilidad eléctrica Más grande del mundo Superando a Tesla Exactamente Entonces, eso a mí volía loco O sea, yo dije ¿Por qué México no puede hacer eso? ¿Por qué América Latina no puede hacer eso? A mí me sorprendía mucho Que mencionabas esto En tu tesis Que investigabas Cómo China sacó a 700 millones de pobres De la pobreza extrema Que era un caso muy similar a México ¿Dónde encontraba estas simulitudes? Cuando yo empecé a viajar A las comunidades más pobres de China Me encontré algo muy similar A lo que te encuentras Cuando viajas a las comunidades más pobres de México China tiene algo que se llama El hukou system En el que si tú eres un ciudadano O sea, si tú naciste en Chinahuapan No puedes tú decidir irte a Puebla Para buscar chamba Y ahí vivir Tienes que tener un permiso O sea, tú solamente te puedes ir a Puebla Si ya tienes chamba en Puebla Pero eso no pasa acá Eso no pasa acá Eso solo pasa en China O sea, en China Si tú naciste en una comunidad O en una ciudad Y te quieres ir a otra ciudad A buscar chamba Tienes que tener primero la chamba Que te lleve a esa ciudad Y te dé el permiso de vivir ahí Porque todos los ciudadanos Tienen derecho a casa A seguridad social A salud médica Entonces, el gobierno solamente puede garantizar Tu seguridad Y tu seguridad médica Y tu casa Si vives en la comunidad en la que naciste Si te sales Estás solo Entonces, por eso Tú no te puedes mover libremente Dentro de China Tienes que tener un permiso Para poder hacerlo Entonces, cuando la gente se iba a las ciudades A buscar mejores oportunidades Se iban solamente los adultos En edad productiva Papá y mamá Se iban a la ciudad Pero si se llevaban a los hijos Los hijos no podían acceder a educación Porque no tenían el permiso Entonces los hijos se tienen que quedar en el pueblo Y entonces Y hasta actualmente eso pasa en China Esto pasa en China ahorita O sea, hoy hay un fenómeno Que se llama The Left Behind Children Los niños dejados atrás Y son todos los niños Que no crecieron con sus papás Porque sus papás Se fueron a buscar mejor vida En la ciudad Y ellos se tuvieron que quedar en el pueblo Para poder acceder a educación Estos niños crecieron con sus abuelos Entonces cuando llegabas a los pueblos en China Yo veía niños y adultos mayores Y cuando viajas en México A las comunidades que tienen más necesidad Pasa lo mismo Te encuentras niños y adultos mayores Porque los papás Están en la ciudad O en Estados Unidos Buscando mejores oportunidades Mandando dinero Entonces a mí eso me pareció Que teníamos un sincretismo bien interesante Que teníamos que investigar Porque tenemos un fenómeno similar En donde los adultos en edad productiva Están saliendo de las comunidades Y entonces empiezan a decaer las comunidades Porque no tienen una vocación comercial O una actividad que les permita crecer Y generar valor Y los pueblos empiezan a empobrecer Que justo platicábamos eso ahorita Antes de venir a la entrevista Que te he contado un chisme ahí Más que chisme es una historia triste De un ex invitado que tuve Justo aquí al podcast que platica eso O sea realmente como Cuántas familias dependen Del joven productivo Exactamente Justo Entonces Al entender que teníamos situaciones muy similares Y es lo que yo decía siempre Decía ¿Por qué estamos volteando a ver Modelos económicos y educativos en Finlandia Si no tiene nada que ver con la realidad Que viven los mexicanos Pero China Si está igual de jodido que nosotros O peor Mucho peor que nosotros Y ve nada más O sea si se puede hacer algo Entonces ahí fue cuando me empecé a obsesionar Y me metí A trabajar en un proyecto Que el grupo Alibaba había emprendido Que se llamaba Taobao Villages Un proyecto de capacitaciones masivas En habilidades digitales Entonces Jack Ma Hablaba justamente De los peligros De la transformación digital Hoy Si yo te dijera Desde que empezó la pandemia Y has escuchado Todos los días Desde la vida Desde que empezó la pandemia Nos dicen Comercio electrónico Digitalízate o muere Internet de las cosas Este Inteligencia artificial Ahora que está de moda La mayoría de los mexicanos Este tipo de temas Nos abruma Porque no lo entendemos Porque nos sentimos rezagados Porque sentimos que si no lo entendemos Entonces menos oportunidades Vamos a tener Y la mayoría Estamos así todo el tiempo Sintiendo que la tecnología Nos está rebasando No yo lo veo O sea Con lo que Cuando me comparo Con algunas empresas En proveeduría De comunicación digital Me dicen Ah es que esta empresa Me ofrece esto Y no se que Y el objetivo Y el trasfondo O sea Ahora si que como Alguna diputada Que tu conocerás No se en que puesto está Pero que estudio Quien es Ya sabes Que de que Quien es esta persona Y creo que Es muy fácil Aquí en latinoamérica La charlatanería Justo por lo que acabas De mencionar Porque muy poca gente Tiene el conocimiento Para poder este Y venderte algo Y explicar Por qué te lo está vendiendo Tan caro Y cuál es su funcionabilidad Pero aquí en este aspecto Justo Justo mencionas El tema De la deshumanización Base a la tecnología Que era lo que tu veías En Alibaba Que podías ir a México Pues es que justo A mi me tocó Por ejemplo Cuando yo llegué a China Todos se pagaban en efectivo No existían Las tarjetas de débito O sea ¿Qué año llegaste a China? 2010 2010 se pagaba todo Bueno Creo que aquí en México igual Había tarjetas de débito O sea Pero en China Una de cada cinco personas Tenía tarjeta de débito Una de cada cinco personas Mientras que en ese momento En Estados Unidos Cada americano Tenía 2.3 tarjetas de crédito En China Una de cada cinco personas Tenía tarjeta de crédito Creo que ahorita es siete ¿No? En Estados Unidos Es una locura Es una locura Ahorita Bueno En ese entonces El 20% de la población china Tenía acceso a servicios financieros Cuando llegan los pagos móviles Los pagos a través de códigos QR O sea Hoy China Tiene 1.1 billion O 1.100 millones De usuarios De pagos digitales Quiere decir que pasaron De 250 millones De usuarios De servicios financieros A 1.100 millones En los últimos 15 años Eso Cambia a un país China Ni la iglesia Ha logrado Porque Cuando tú no le das A tu población Acceso a servicios financieros Limita su poder De crecimiento Un servicio financiero Te permite La capacidad De ahorrar De planear De educarte De invertir De poder enfermarte Y no tener que vivir Con el agiotista del pueblo Cuando tú le das Seguridad financiera A la gente Tiene la capacidad Entonces De tener un microcrédito Un microseguro Un sistema formal De ahorro Y eso Se transfiere Directamente en crecimiento Eso no pasa en México México tiene los niveles De bancarización Más bajos De todo el mundo Cuando la gente dice Que ya el fintech Pasó de moda en México ¿Qué pasó de moda? Todavía no hemos resuelto El problema No hay inclusión financiera Pero es un sesgo Y un gap Que por ejemplo Yo veo que Newbank Y otros están aprovechando Sí, pero es muy diferente Digitalizar la banca De la gente Que ya está acostumbrada A tener banca O sea Que a mí Me jales De los bancos tradicionales A un banco A un nuevo banco O un banco digital Pues es muy fácil Porque estoy hasta el gorro De todos los bancos tradicionales O sea Todos los mexicanos Estábamos hasta el gorro De las filas Del cajero De los problemas Y pues los bancos digitales Nos ofrecieron una alternativa Pero qué tantos de ellos Realmente están Atrayendo usuarios nuevos Que nunca habían tenido Servicios financieros Ese es el reto O sea Incluir a la gente Que nunca antes Había tenido servicios financieros Porque en México Los bancos no fueron creados Para los pobres En el mundo El sistema El modelo de negocio De un banco No fue creado Para la gente pobre El banco Hace dinero De la cantidad de dinero Que le das a guardar Y si no tienes mucho dinero Para que te guarde No le interesas Porque no sale Para los pisos marmoleados De la oficina del banco No sale para las cajeras No sale para los analistas Es por eso que Las finanzas digitales Han cambiado el juego Porque la tecnología Permite hacer Por ejemplo Análisis de riesgo Y gestión de cuentas Que antes lo tenían Que hacer personas Eso baja los costos Ya no tienes que tener Sucursales físicas Que son caras Entonces cuando bajas Los costos Entonces ahora sí te sale Darles servicios financieros Y te ofrecen productos De la chingada O sea bueno Ojalá no tenga Bueno Yo me voy a morir La lengua Si algún día Me cae una campaña Con BBVA Güey pero O sea yo cuando Empecé como emprendedor Saqué mi cuenta Llegan y te dicen No pues este Ah ya eres moral Ah bueno pues Impuestitos De entrada Pero aparte Sacar tu cuenta Sacar tu cuenta Dentro de una banca Como este tipo De instituciones Te obliga A pagar un seguro El cual no puedes aplazar O sea no puedes cancelarlo En 12 meses Y ese seguro Mágicamente te lo cobra Mil pesos al mes Entonces yo gracias a Dios Pues tengo márgenes Mucho más elevados Y demás Pero son 12 mil pesos Al tiro No 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 Obligados para sacar Tu cuenta de banco Que es algo que O sea es tiradera de dinero Para que ellos justifiquen Su costo de operación Y entonces por ejemplo Justo ahorita que platicabas De o sea el momento En el que un mexicano Toma la decisión De Formalizarse Y Pagar impuestos En China por ejemplo Cuando empezó el proceso De digitalización De la banca Si tú no pasabas Una cifra A través de tu banca digital No tenías que avisarle Al SAT Ok ok Como en Panamá Por ejemplo Que no O como el régimen de confianza Ah como el RECIC Exactamente Entonces Solo me diga aquí Si obviamente pagas algo Un poquito Pero así empezó Así empezaron las wallets Eso le dio la seguridad A la gente De poder tener su dinerito En una cartera digital Y que no te lo empiecen A seguir Que no te empiecen A cobrar impuestos Eso Porque decía Siempre y cuando no ganes Más de tanto al año No te preocupes Sigue usando tu cartera digital Pero lo que Lo que quiero decir con esto Es que O sea me tocó ver La digitalización De las finanzas La digitalización Del comercio La digitalización De la comunicación La digitalización De los servicios De vida En un Espacio de tiempo Muy corto Y me tocó ver Cómo el chino O sea su nivel de vida Mejoró Visiblemente De un día a otro